Los funcionarios Diego Quispe Ortega y Luis Quispe Jiménez, junto al tesorero Manuel Ticahuanca Apasa, todos pertenecientes a la Municipalidad Alto de la Alianza, fueron detenidos por el presunto pago a trabajadores fantasmas. El presidente de la Junta de Fiscales Superior de Tacna, Walter Boizueta, indicó que la Fiscalía Anticorrupción de Tacna detectó elementos de convicción para solicitar las detenciones preliminares. Se trata de planillas de trabajadores fantasmas, ¿no? Se ha comprobado y casualmente la detención es con la finalidad de hacer actos investigatorios puntuales y de acuerdo a esto pedir la prisión preventiva de ser el caso. Y es que los acusados deberán responder por la obra Muro de Contención, ubicado en el sector 6 de dicho distrito, en donde solo laboraban 27 de las 40 supuestas personas, siendo 13 los trabajadores fantasma que estarían cobrando un sueldo. Goizueta adelantó que las intervenciones continuarían en contra de otros dos funcionarios y no descartó que hasta el mismo alcalde, Willy Méndez, esté incluido en el proceso. La gestión de que están terminando y se han cometido algunas cosas, lo vamos a agarrar. En todo caso, existe la figura del colaborador eficaz, que alguna persona que haya podido participar y haya tenido una ley de participación, puede acercarse a la Fiscalía y declarar en ese sentido, se corrobora y se le puede soberar de pena, ¿no? El magistrado aseguró que la Fiscalía Anticorrupción, recientemente creada, indagará a los funcionarios públicos con mucho más rigor. La obra en donde se habría dado el presunto acto de corrupción inició hace tres meses, debiendo culminar a fines de octubre. Sin embargo, apenas existe un avance del 30%.